Se elabora una ordenanza en el 2010, una iniciativa desde la asesoría letrada, por supuesto de decisión del asesor letrado, el doctor Campos, que es el actual jefe de gabinete, ante la necesidad obviamente de la intendencia de despejar el depósito municipal y hacer algo útil con estas motos que va pasando el tiempo y van afectando el medio ambiente y sus titulares, además en este caso, bueno no solo titulares, han sido motos a veces retenidas mediante ilícitos, entonces es como hacer circular nuevamente motovehículos que están sin utilidad y para gente que tal vez no tiene la posibilidad patrimonial de acceder a una moto nueva es una buena oportunidad para tener un primer rodado. Estamos realmente muy contentos por la convocatoria, porque no sabíamos realmente cuál iba a ser la convocatoria real al día de hoy. Lo nuevo que este año se comunicó a través de las redes sociales y eso también estuvo bueno porque la gente participó activamente de su opinión respecto de la subasta. Bueno, es evidente que a la gente le interesa porque siguen concurriendo, tenemos proyectado para el año próximo también armar nuevas subastas porque lamentablemente hay muchas infracciones y se siguen incautando motos. Compré una moto Motomel por 1.300 pesos. Yo vine pero no sabía cómo era el tema, pero acá me enteré y lo empecé y compré. Compré una moto Suzuki, si voy a comprar a otro lado una moto como así, me sale más caro. No, vine porque mi marido quiere una moto, queremos entre los dos, y dijimos bueno, si sale algo, sale. ¿Y qué fue lo que te gustó de la moto? El precio. ¿Te salió barata? Sí, salió barata. Fui a verla ya en el depósito, vi todas las motos y bueno, estoy acá. Muy buen precio. Y me parece bárbaro, porque a veces está complicado comprar, y aparte están ahí echándose a perder y digamos, está bueno que la saquen de vuelta a la calle. ¿Viniste así porque sí o fuiste a ver las motos antes? No, fui a ver las motos. ¿Qué te compraste? Una Zanella 110. ¿Y el precio económico? Sí, más o menos ahí, lo que quería pagar. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias.